El ejercicio aeróbico es la mejor manera de conseguir esa quema de grasas, pero debemos realizarlo después de haber hecho un trabajo anaeróbico, ya que de este modo lo que conseguiremos será acabar con las grasas que nos sobran, y es que el trabajo anaeróbico acabará con las reservas de glucógeno, haciendo que el cuerpo adquiera la energía para el ejercicio aeróbico de las reservas de grasa que contenemos. Además, es mejor consumir la glucosa con el ejercicio anaeróbico, pues nos dará una energía inmediata.